¡Suscríbete al canal! The Night is Long... no Joder, ¿sabéis el que os digo, no? Midboy y el otro, coño Creo que es muy parecido a ese estilo, vamos a jugarlo, a ver qué tal No soy muy fan de esta clase de juegos Es decir, tampoco soy fan de Celeste, que sé que es un juegazo La gente lo admira y lo veneran Y es impresionante, y lo es Es una obra de arte Y The Long is Night The Night is Long Joder, no me acuerdo cómo se llama ese puto juego Es que no lo he jugado, ¿vale? Porque no me gusta esta clase de juegos, no soy fan Pero bueno, quiero jugarlo para vosotros Por si os gusta, lo dejaré en la descripción Por si lo queréis, mucho que sea, ir a vuestra lista de seguimiento Deseados, lo queréis comprar Etcétera, cuesta... A ver, ¿cuánto cuesta el juego? No creo que cueste mucho, ¿verdad? A ver, no digo un momento Ocho euritos Cuesta ocho euritos Está muy bien Mira, aquí pone que productos similares Geometry Dash My Friend Pedro Super Meat Boy Evidentemente Y alguno más Vamos a probarlo Let's go No soy fan de esta clase de juegos Que muchas veces me lo dicen Harry, ¿has jugado a Meat Boy? ¿Has jugado The Long is Night? No sé qué ¿Has jugado a Celeste? Sí, los he jugado Bueno, The Long is Night no Pero No son mi estilo, ¿vale? ¿Qué me estás contando? Bosque Industrias Polución Casas Gente Míralo Qué feliz por el campo ¿Cómo voy yo ahora por el pueblo? Que ahora estoy viendo un pueblito Que prácticamente es así Bueno, no No es tan verde Pero Vas por el campo No te encuentras a nadie ¿Sabes? Bueno, voy a Voy a darlo a omitir, ¿eh? Mira Voy a omitirlo Porque no sé qué me estás contando ¿Hay una señal detrás de un árbol? Bueno Cuéntame algo Parece dibujado por un niño de 8 años, ¿eh? No quiero decir que no sea malo No sé si es el estilo que buscan los dos Debs O sea, no me queda claro si es el estilo que buscan O que no les alcanzan el talento para dibujar mejor Pero bueno, no quiero criticar esto Ah, creí que me iba a cortar en dos Bueno, me ha cortado los brazos en dos, ¿no? Me ha cortado la puta cabeza ¿Qué está pasando? Pero esto no es un juego family friendly Acabas de decapitar a una persona en el bosque Después de cortarle en dos los brazos Esto se está volviendo muy turbio Sé que no le ha cortado los brazos Sé que es la animación de aleteo Pero parecía que le hubiese cortado los putos brazos En plan así, ¿sabes? En plan Y se te divide, ¿sabes? Ah, me acaba de cortar la cabeza Y ahora yo voy con mi cabeza Saltar Vale, fácil Ah, que tenemos doble salto ¿Podemos calar por las paredes? Mmm, tenemos tiempo Sí, esto es como un mid boy O el de long snipe O the night is long No me acuerdo cómo se llama, chicos Lo siento Irresistible Este género se llama Plataformas de precisión ¿Vale? Por si queréis buscar algo similar Ojo, se me da muy bien, ¿no? Impresionante Pero por qué voy con mi cabeza O sea, ¿cuál es el lore de eso? El tío me ha cortado la cabeza La ha tirado para el bosque Ha salido rodando Y ahora yo voy con la cabeza cortada por ahí Y tengo que recuperar mi cuerpo Eso es lo que me están pidiendo Que recupere mi cuerpo ¿Hay una plataforma arriba? ¿Que era un secreto o algo? ¿Un secreto aquí arriba? No hay ningún secreto Hombre, estaría bien poder mover Perdona, ¿esto qué es? ¿Influye en algo en la jugabilidad? ¿El cambiar de color? Creo que no Simplemente es algo estético, ¿no? Parece Es algo estético, sin más Parece Tiembla todo, ¿no? Vale, por ahora cero complicaciones ¿Habrá trampas? ¿Habrá enemigos? Ahí va Primera vez que muero, ¿no? Sí, muy bueno Tengo curiosidad por saber ¿Qué más hay? ¿Habrá bosses también? ¡Ey! Se me da muy bien, ¿eh? Level 10 Vale, un nivel vertical ¡Qué guay! Bien Me gusta, me gusta Que pase del horizontal a lo vertical Eso está bastante bien Le da mucha más perspectiva al juego ¿Qué ha pasado? Ah, que se me ha apagado el mando Se me ha desconectado del cable Yo es que tengo un mando de cable Vale, todavía O sea, es un mando de Xbox One Edición Battlefield 1 Lo tengo por cable, ¿vale? ¿Pero te estoy grabando? ¿Tengo audio? Sí, ¿no? Vale Grandes, querida ¡Asombroso! Bueno Es hora de que me plantees algo diferente ¿No? Y no solo pinchitos En las paredes Espérate No llego, ¿no? Vale Ponme unas sierras Que me maten Ponme alguien Tirando bolas de fuego Ouch Responde muy bien El movimiento De la cabeza cortada Responde bastante bien Es agradable de jugar ¿Vale? No se nota ningún tipo de lag Ni nada Nada clunky Está muy bien A ver La cabeza cortada Va por ahí Por el bosque Me imagino que estará derramando sangre Dejando un reguero de sangre Bastante asqueroso Me acaban de absorber Una bruja Parece Pepo Hola, dulce nubecita Haz una rana Te he visto en apuros Y quiero ayudarte Toma esta perla mágica Te ayudará en tu aventura Por el mágico mundo del varón Ah, me entero que se llama Mundo del varón Parece que me está ofreciendo cocaína A que me la ha metido directamente En la boca Te dará poderes mágicos ¿Esto es una alegoría a las drogas? Ahora vete Tengo cosas que hacer ¿Cómo? Ah, pues sí que influye Sí que influyen los colores Vale, esta es la mecánica Que yo estaba buscando ¿No? Que me dieras algo distinto El problema de esto Es cuando tienes que Espérate ¿Sabes el problema de esto? Que como hay tres colores Te vas a hacer un puto lío A la hora de cambiarlos Te lo garantizo Como tengas que hacer esto rápido Te vas a hacer un lío Con los colores 100% Al menos yo Vale, cuidado Esto no es así Esto es así Vale Vale Tienes que aprenderte Entonces Qué color va Cuál O sea Qué color va Después de cuál A esto me refiero ¿Cómo se hace esto? Vale Ok Por ahora no parece muy difícil Pero más tarde Tendrás que reaccionar rápido Y cambiar los colores Va a ser complicado Seguro Pero bueno Dejemos de quejarnos Tampoco Joder Suéltate Lo de precisión Empieza a A tener mucho sentido Joder A menos Fuck No Tío Lo hice perfecto Mierda A ver Coño Es que no me fío De mí mismo ¿Sabes? Vale Con dos derechos Ok Lo tengo ya Está la buena Está la buena Está la buena Ok Ahora Flipante Cinco segundos Lo que duro en la cama Lo mismo Lo veo Debería poder mover ¿Sabéis? Debería poder mover El mapa aquí Joder Tío Salto más de la cuenta Ahora sí Ahora sí Vale Ahora sí Las puta perla mágica ¿Eh? Las buenas drogas Mierda Mierda Lo está haciendo perfecto Vale Quito el azul Quito el verde Vale Joder Este ha sido largo Y si no hay segundos Perdón Ah vale 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 Cuando le pillas un poquito El truco Al color ¿Sabes? A los cambios Es sencillo Joder Joder ¿Cae? Ahí está Ay por favor Pero vamos a ver Es que tiene una hitbox Tiene una hitbox Hiper precisa ¿Eh? ¿Ves? O sea De nada que rosas El más mínimo milímetro Revientas Y eso está bien Y está mal Al mismo tiempo Quiero morirme Quiero morirme Quiero cortarme Las pelotas Ahora Gracias Coño Chaval Es que es demasiado preciso O sea Al extremo Un poquito de margen Ahí en la hitbox Tío Ok Primero así Luego así Luego volvemos a hacer así ¿Ves? Ahí Ahora Donde tengo que cambiar Se me ocurre una cosa Se me ocurre una cosa Quizá puedo hacer esto No llego ahí ¿No? No llego Bueno pero igual Puedo llegar aquí arriba Negativo Es que ¿Cómo cojo el... ¿Cómo? ¿Cómo voy a hacer la derecha Chicos? Es que no lo sé Vale Lo había conseguido Vale Esto sería Derecha Izquierda Otra vez Izquierda Ok No Izquierda ¿Qué me ha matado? ¿Qué me ha matado? Izquierda Madre mía Madre mía Lo de los putos colores Tío Es que claro Cambias a la derecha O a la izquierda ¿Sabes? Derecha o izquierda Y depende como cambies Voy a llegar ahí seguro Seguro que por ahí puedo colarme Seguro De alguna u otra forma Seguro que puedo colarme Si soy muy preciso Igual, ¿no? A ver Último intento Ah, pero aquí no puedo Ah, no Sí que puedo Espérate Que se puede Fijo Ahí está Speedrun Vaya speedrun Me acabo de marcar Otra historia Hostia Láseres de colores Esto habrá que cambiarlos rápido Porque si no te matan Seguro Eh, tú No permitiré que cruces Mi territorio Mis brillantes luces Te detendrán Y cuando mueras Daré una fiesta espectacular O sea, no me conoces de nada ¿Por qué te alegra tanto mi muerte? Ahora largo Nadie se pregunta Por qué hay una cabeza Rodante Esto ya es muy complicado Esto ya es muy complicado Joder Con la precisión Vale O sea, aquí En la parte roja Esa En la que hay una plataforma Un pincho Bueno, esto que tengo aquí Plataforma Pincho Plataforma es Quitarlo Saltar y volverlo a poner Una fumada Nada, paso, tío Estos juegos no son para mí Yo os lo digo yo Estos juegos no son para mí Ni de coña Uy, estaba cerca al final No, no creo, ¿no? Simplemente ser una zona nueva Bueno, chicos Esto es High Key Este juego evidentemente No es para mí Los plataformas de precisión No me gustan Pero es muy bonito La mecánica de los colores Quizás se pueda Se pueda hacer Muy frustrante Porque son tres Si fuesen dos colores ¿Vale? Izquierda y derecha Simplemente Vale Pero Que tengas que cambiar A veces hasta dos veces Para poner un color Luego a la izquierda Luego te haces un lío Derecha Te puede llegar a explotar la cabeza Y frustrarte más de la cuenta Pero bueno Si os ha gustado Os lo voy a dejar en la descripción Si queréis echar un vistacito Cualquier cosa O lo queréis comprar Porque os ha gustado Vale ocho euros Ha salido hace dos semanitas Y nada más Espero que os haya gustado Recordad que podéis apoyar el canal Suscribiéndote Activando la campanita Dejando un like Un comentario Donándome mil euros Lo que tú quieras ¿Vale? Nos vemos en el siguiente Chaito ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!